vale buenos días buenas tardes buenas noches voy a explicaros me habéis pedido algunos que explique cómo configurar el free dmr en una pie está muy sencillo con estos pequeños pasitos yo tengo un juego de pop para un juego de pop para un mini repetidor un duplex o un tm o un repetidor m2bm con la distribución pie está seleccionamos activamos el dmr le daríamos a aplicar una vez una vez que tengamos activado el dmr tendremos que colocarle nuestra id la cual va a salir ahora a partir de ahora y en free dmr españa tenemos dos servidores aquí en la página web de free dmr punto es veréis que tenemos aquí en dashboard tenemos dos servidor uno y el servidor para él da lo mismo conectarse a un servidor que otros están unidos perfectamente en la niña para mi caso vamos a conectarlo al servidor 2 por ejemplo y deberemos darnos cuenta que estamos conectados porque saldrá nuestro indicativo aquí abajo y también aquí en master también nos saldo bien acabo de activar dmr aquí ponemos nuestra id en este caso yo tengo también en xdn pero bueno no sería necesario que cada uno activa los módulos que más necesita en este caso para el ejemplo de free dmr activamos dmr ponemos nuestra id de dmr y aquí en en master dmr donde seleccionamos todos los masters que hay de las diferentes redes de bm dmr plus elegimos en free dmr dentro de free dmr pues nos vamos a nuestro país y aquí en españa sale el servidor 1 y el servidor 2 vamos a hacer los dos por ejemplo para hacer el ejemplo le pinchamos aquí le podemos poner el sufijo que queramos del 0 al 10 de nuestra id en este caso voy a poner las 6 por ejemplo le daremos a aplicar y una vez que debemos aplicar automáticamente en cuanto se reinicie vuestra pie estar con la nueva configuración veréis que deberíais de aparecer conectados aquí en es más vale ahora lo veréis cuando se conecte empezar a poner los segundos que que estéis conectados vale vamos a ver estará reiniciándose todavía un poquito porque esto es una oranje 0 creo que es bueno pero ya ya estaría ahora nos vamos aquí y confirmamos que efectivamente lo veis aquí está conectado llevo cinco minutos cinco segundos con él bien en free dmr españa si nosotros no seleccionamos ningún teje estático ni dinámico queramos estar escuchando automáticamente el tejido 14 nacional ese siempre lo tendréis activo ahora sí por ejemplo no queréis tener ese teje estático queréis tener otros tejer o queréis tener además de ese alguno más eso lo podéis configurar vale no sé aquí va apareciendo el tráfico y otros tejer de internacionales y españoles entonces por ejemplo a mí me interesa nos vamos a nuestro hotspot y le quiero decir que tejer quiero estáticamente eso se establecería en esta opción dmr options en opción aquí donde donde habitualmente este campo lo utilizamos para la red dmr plus para configurar los los reflectores aquí donde vamos a darle instrucciones para que tejer queremos de qué manera hay que introducirlos pues mire si nos vamos a a free dmr de uca que son los creadores de la red de free dmr ellos aquí en firme r punto uca en vez de la nuestra de punto es tienen hecho en este apartado que lo mostraré en pie star setting hotspot cómo crear los grupos estáticos aquí han hecho un pequeño script donde lo genera donde primero nos dice si nuestros ojos para es simple o si es duple si un mini repetidor o un repetidor para activar los dos en los o no en mi caso es simple como en la mayoría de casos vuestros será así le damos a simples que es duple no ningún problema duple le decimos que tejer queremos estáticos en unos los y que tejer estáticos queremos en otros los en mi caso al ejemplo sería simple y decimos pues quiero por ejemplo aparte del 214 vale quiero también por ejemplo el 214 091 que aquí es donde tenemos por ejemplo la sala de conferencia colín españa y quiero también por ejemplo el regional 8 el 214 8 bien con eso le estamos diciendo que queremos cuando nos conectamos a free dmr que queremos esos tres tejes estáticos los demás serán dinámicos a demanda de cada de cada colega le dará un petetazo y a los 10 minutos o los minutos que nosotros fijamos porque aquí ahora seguimos las instrucciones aquí viene si os dais cuenta de gt en out está puesto en minutos son 10 eso quiere decir que los tejes dinámicos durarán 10 minutos a los 10 minutos si no hay tráfico se cerrarán eso son para los dinámicos no tiene nada que ver con estos que hemos seleccionado aquí que esto sea estático estarán siempre fijos ya la escucha luego el campo de voice voice e identificación eso en free dmr si lo tenemos activo que sería con un 1 0 desactivado si lo tenemos activo lo que nos hace es mandarnos una locución de free dmr para recordarnos que estamos conectados y que sigue habiendo conexión con free dmr cada cierto tiempo de 5 a 10 minutos nos lanza una pequeña baliza que dice que usted está conectado a free dmr con el indicativo y te deletrea tu indicativo en este caso a mí no me hace falta le dejo 0 y el día el tejer esto es para que si lo activamos le ponemos le ponemos en el día el teje sirve para nosotros en nuestro en nuestro walkie teniendo solamente un un teje configurado un canal confirmado el teje 9 local en los dos nosotros a través de ese teje podemos llamar hacer una llamada a otro teje por ejemplo queramos estar escuchando y entrar en conversación en el teje mundial en el 91 pues nosotros no iríamos en nuestro walkie al teje 9 local al en los dos y marcaríamos en llamada privada 91 y automáticamente nos responde firmes diciendo que estás conectado a ese teje y tú con ese simple canal de teje 9 local podría estaría hablando con el teje 91 que quieres cambiar este otro teje pues tan sencillo como hacer una llamada privada por ejemplo al 2 14 0 le daría un petetazo y él automáticamente se desconecta del anterior y se conecta este vale entonces esto si lo tenemos a cero quiere decir que no queremos ningún teje ahora mismo en ese teje 9 local nada más iniciar si queréis si quisiéramos alguno pondríamos el número del teje ahí que no queremos ninguno pues entonces está de manera dinámica bien con esto ya me generaría le damos aquí a generar pie estar y me generaría la línea que se está que hay aquí de m reoctio me generaría la línea que yo tengo que copiar simplemente pegar en mi configuración le daremos a pegar y tenemos la sintaxis que hemos explicado aquí viene a decirnos que en el teje los dos queremos fijos el teje 2 14 2 14 0 91 y 2 14 8 día en el teje 9 local no queremos ahora mismo ningún teje asociado hay si no lo pondríamos aquí el número sino que lo queremos de manera dinámica si alguna vez queremos pincharle que no queremos locución y que el tiempo de las llamadas dinámicas son de 10 minutos bien con estas opciones ya le daremos a aplicar y ahora cuando se reinicia nuestro nuestra pista y se conecte a free de m r veremos aquí veríamos aquí que está conectado y ya tendríamos ya le ha mandado las instrucciones que hemos puesto aquí al máster y con esto le decimos que vamos a estar a la escucha permanente y estático el teje 2 14 el 2 14 0 91 que es la conferencia de españa de colín tenemos por ejemplo ahora de manera novedosa y también el regional 8 el teje 2 14 8 vale con esto y nos vamos ahora panel de control se supone que ya estaríamos conectado en dmr a la red dmr y dmr españa el servidor 2 y ya lo tendríamos operativo con las instrucciones que nos pasado aquí aparece hemos conectado y ya tendríamos los tejeres de eso selección bueno esto es todo espero que haya servido de interés el vídeo tenga un saludo